Muy buenas a todos, soy RonRoc, estamos una vez más en el canal, estamos una vez más en un nuevo vídeo Y hoy nos encontramos en Identity, como veis estamos ya por fin en nuestro apartamento Acaban de sacar un update con el cual han arreglado el tema y la interacción Y por lo visto pues ya funciona bastante bien Aquí tenemos nuestro inventario, como veis tenemos nuestros pantalones Y tenemos aquí las palomitas, las cuales hemos estado pues básicamente comiendo todo el rato Y pues comprando en el cine, pero no funcionaban Ah, ¿podemos lanzar palomitas? Muy bien, interesante, podemos lanzar las palomitas, genial Y pues ya estamos aquí en el apartamento Ahora mismo no tenemos ningún mueble, o sea solamente tenemos la cocina aquí premontada y ya está Pero tenemos que empezar a amueblar un poquito nuestra habitación Así que nos vamos a ir a la recepción y vamos a hablar con el tipo de la recepción para que nos venda pues algunos muebles Ahora mismo en la fase alfa esta que estamos probando pues no tenemos ningún tipo de pago que tengamos que hacer O sea directamente pues nos lo van a dar gratis Vale, supuestamente está subiendo el ascensor, supuestamente debería de estar subiendo De hecho se está escuchando ahí el pitidito como que se está subiendo Y bueno, nuestro apartamento es el 410 Eso hay que acordarnos porque obviamente pues no podemos entrar a los otros apartamentos Simplemente podemos acceder al 410 Y además también, bueno, pues hay otros apartamentos aquí de otra gente De hecho he visto una persona que ha accedido a un apartamento de los de por aquí Vale, creo que esto ya va a terminar de subir de una vez, vale Ah, está en la planta baja Vale, pues ahora tiene que volver a subir ¿Y por qué el otro no sube? El otro de hecho está aquí en el cuarto ¿Por qué no viene aquí? Bueno, a ver si sube el ascensor mientras tanto Puedo lanzar unas palomitas mientras tanto por aquí por los pasillos Para que se llene esto de bichos Venga, venga Ah, vale, ya está subiendo, ya está subiendo este Bien, a ver si sube este Es que el otro está subiendo, claro El otro estaba subiendo y por eso no ha parado en este Y ahora este sí que va a parar por aquí Vale, perfecto ¿Puedo guardar las palomitas de alguna manera? Para no ir con las palomitas por ahí por la calle Eh, puedo tirar las palomitas, vale Ah, pues voy a hacerlo basura Vale, eh, cuidado que viene el ascensor Vamos a subirnos Vale, ascensor Quiero bajar Vale, go to lobby Perfecto Hi, my friend Toma unas palomitas Vale, genial Pues ya estamos aquí en el lobby Perfecto Vale, hablamos con el señor este vendedor Y como veis tenemos aquí Pues todas las cosas que podemos comprar para nuestro apartamento Este es el inventario que nosotros tenemos Que ahora mismo como veis pues no tenemos absolutamente nada Pero aquí tenemos pues todo lo que viene siendo cosas que podemos comprar Aparte de, bueno, los muebles que podemos colocar Así que vamos a colocar algunos muebles Voy a buscar aquí alguna cosa que es interesante Tazas de café Yo quiero algunos muebles para colocar Mira, este por ejemplo me interesa Vamos a comprar este Este tiene buena pinta Compramos Vale, perfecto Hemos comprado este mueble Vale, genial Ah, ya lo he colocado en Vale, en el inventario de mi apartamento Muy bien Vale, vamos a comprar Mira, unos sillones de estos Vamos a comprar dos de estos Yo creo que puede estar bien Colocar dos sillones de estos También hay que buscar una televisión Yo creo que Pues una televisión también nos va a hacer falta Vale, vamos a comprar otro más de estos Perfecto Vale Tenemos aquí un teclado Teclado ahora mismo no nos interesa Una basura No, no, no Yo quiero ahora mismo una cama Claro, necesitamos una cama, ¿no? Para dormir Bueno, vamos a comprar la grande, ¿no? Ya que estamos Ya que compramos una cama Compramos la grande Esta Bueno, es un poco caca Aquí con unos hierros que se te clavan en la espalda Pero no importa La vamos a comprar Es la que tenemos Veo que hay bastantes cosas que podemos comprar Hay un montón de sillitas por aquí Distintos accesorios Mira, unas camas más bonitas Pues me precip... Uy, esta lámpara Esta lámpara mola Compra, compra Compra todo, amigo Compra todo Ya que tenemos aquí presupuesto ilimitado ¿Por qué no? Comprar aquí cosas Bueno, que... Ah, estas camas me gustan más Estas camas me gustan mucho más Pues yo quiero una de estas Mira esto, mira esto Esta cama mola mucho más Ya está, compra esta Ahí está Vale Un certificado Un diploma Un diploma también Un diploma Que la gente cuando vea mi apartamento Diga, mira, este es un universitario exitoso Vale, una maleta Unas estanterías A ver si encontramos algún mueble Que nos valga para la televisión Vamos a poner aquí ¿El buscador este funciona? No, no tiene un buscador todavía Vale, aquí tenemos otras camas Bueno, tiene distintas camas Mueble rústico Vamos a ir a lo de arriba Para intentar coger algo que sea más o menos De los mismos colores Aunque bueno Estamos aquí un poquito testeando esto Mira, un sofá grande Vale, tenemos aquí otro sofá Mira, este sofá me gusta Vamos a comprarlo también Yo que sé Aquí compra todo, amigo Vale Vale, tenemos aquí unas sillas Vale, vamos a mirar Los primeros muebles que teníamos por aquí De primeras Vale, estos son cosas del barbero Bueno, bueno Hay un montón de cosas por lo que estoy viendo Demasiadas, de hecho Que no deberían de estar aquí Pero bueno Las han incluido aquí Obviamente esto lo irán colocando De una mejor manera Además también Tendrán que ponerlo De manera que tenga Pues como unas especies de categorías ¿No? Bueno, no tendrán que estar todo el rato Pues haciendo esto Que es un poco peñazo Bueno, yo creo que vamos a ir colocando Lo que tenemos Y ya está Vamos a ir colocando eso mismo Bueno, señor Te dejo, ¿vale? Genial Vamos a Coger el ascensor Y vamos a reformar un poco Nuestro apartamento Y ahora vamos a dar una vuelta Aparte de, bueno Estar ahí en nuestro apartamento Vamos a dar una vuelta Por la ciudad A ver qué cosas podemos hacer actualmente Porque, pues lo más seguro Es que muchas de las cosas Que no funcionaban Pues ya estén funcionando Vale, vamos a subir por aquí Vamos a buscar nuestro apartamento Perfecto Ahora haciendo la búsqueda, ¿no? Vale Me imagino que sí Me imagino que sí Ahí está, vale Ya ha encontrado nuestro apartamento Tenemos que seleccionar nuestro nombre De hecho ya viene automáticamente colocado A nuestro personaje Entonces una vez que ya nosotros llegamos Y colocamos el nombre de nuestro personaje ahí Como digo Ya de primeras ya viene Pues directamente nos manda A nuestra planta Donde tengamos Si tenemos distintos personajes Me imagino que, bueno Cada personaje que tengamos creado Pues tendrá su planta asignada Y su piso asignado Vale, perfecto Ya tenemos esto por aquí Ahora simplemente Me imagino que tendríamos que ir a la I A nuestro inventario Y aquí en los ítems Podremos colocar las cositas Que hemos comprado Vale, a ver Place on the wall Vale Oh, sí, lo tenemos Vale Podemos girarlo con la rueda del ratón Podemos girar los muebles Vale, me imagino que esto Estará bien puesto así No, está al revés Está al revés Vale, esto Luego para cambiarlo Podemos hacerlo de alguna manera Bueno, de momento Lo vamos a dejar así Ya hemos descubierto Que podemos colocar cosas Eso es un gran avance Vale, esta cama no me gustaba Tenemos aquí los sofás Que hemos comprado Tenemos aquí la lámpara Vamos a colocar la lámpara Ah, mira Tiene aquí sus huecos Para colocarlas Muy bien Vamos a colocarla aquí Ostras, mira que chulo Ah, se ve muy bien Vale, perfecto Eh, vamos a colocar El resto de objetos Que teníamos por ahí Que tenemos aquí El cuadro El cuadro este de De universitario De crack De universitario Pero me da a mí que esto Creo que esto más bien Es para colocar dentro de un marco ¿No? De un marco Tendríamos que coger el marco Y colocarlo Claro Tiene toda la pinta Que eso va Que va así Eh, vale Tenemos aquí la cama buena Que esa es la cama que me gusta Vale, esta es la cama La cama potente ¿Y cómo podemos colocar esto? A ver, estamos haciendo el salón aquí Y a ver La verdad es que esto de tener La cocina con la cama Y todo el rollo Es un poco jaleo Pero bueno Es un apartamento pequeño Entonces esto es así Pero bueno Ya tenemos aquí nuestra camita Perfecto Habrá que comprar también una mesilla Bueno, para tener una mesilla ahí Con una lamparita O lo que sea Eh, vale Vamos a ir colocando los sofás Aquí tenemos el grande Tenemos que comprar también una televisión Es que hay que comprar muchas cosas Porque esto, claro Hay que hacer el apartamento aquí por completo Vale Este sofá A ver dónde nos deja Dónde nos deja colocarlo Porque durante unos segundos Ha saltado ahí Algo verde Como que nos ha dejado ponerlo Pero por lo que estoy viendo Pues no No nos Eh Hay que ponerlo encima ¿Hay que ponerlo encima del objeto? Ha dejado ponerlo cuando estaba ahí encima del objeto Pero no, no, no Yo quiero ponerlo aquí Vale, vamos a probar con Estoy viendo que bueno Esto no funciona del todo bien Pero al menos funciona Que es importante también Que al menos esto pues esté funcionando Vale, esto sí que me están dejando Eh Solo deja poner una posición o qué Hay como en ciertas zonas Que como que no te deja Bueno, pues nada Vamos a colocarlo aquí De momento Porque obviamente Pues no nos está dejando Colocarlo en otro sitio A ver si este otro grande Nos lo deja colocar Aunque sea Ah, amigo Ahí, ahí sí me lo deja Pero yo quiero colocarlo así Para poder ver la televisión Bueno No nos deja colocarlo Pero ya vemos que podemos Al menos colocar los objetos ¿Podemos sentarnos en el asiento? No Todavía no hay interacción con ello Pero sí que ya vemos ahí Que podemos hacer algunas cositas Vamos a mirar con la primera persona A ver si podemos mirar aquí Utilizar algunas de las cositas Estas que tenemos por aquí Apagar las luces Sí, podemos apagar las luces Desde aquí Vale, esto está bien Vale Eh, podemos acceder al baño Sí, aquí tenemos el baño Bueno, un baño un poco Un poco caca No nos vemos aquí en el espejo Pero bueno, es un baño Vale, perfecto Me imagino que dependiendo Del apartamento que tengamos Pues tendremos un baño mejor Un baño peor Y todo eso ¿Esto podemos interactuar? No Vale, abrimos el apartamento Perfecto Aquí obviamente podremos Pues traer gente Traer gente también que Bueno, suba la planta 4 Porque también podemos ir Seleccionando las plantas Donde queremos subir En nuestro caso Pues la 4 Vale A ver si pillamos algún ascensor Perfecto A ver si uno de estos dos sube O ese baja Vale, este baja Genial Vale, me gusta mucho Eso de que los iconitos Pues funcionen Y te salga ahí el El tema de las plantas Que quedan por subir Bajar y todo eso Y que funcione bien Porque como veis Salta el 4 Y ya una vez que ha llegado Al 4 Pues nos ha dejado En nuestra planta Vale, esto también Como veis Está ahí bajando Y ahora en cuanto llegue Al 0 Bueno, a Lele Pues ya nos deja aquí Muy bien Pues ya estamos aquí En la lobby Ahí está esa gente Ahí haciendo cosas extrañas Perfecto Y vamos a ver Vamos a ver Mismamente Pues todas las cositas Que ya hemos visto En los vídeos anteriores Pero vamos a ver Pues qué cosas podemos probar Aquí podemos pintar cuadros A ver A ver, a ver, a ver Que me dejaba ahí Begin painting Nada, no nos deja Pero aquí podemos mandar Nuestras pinturas Open UI Ah, claro Aquí si compramos nosotros Un lienzo Me imagino que nos dejará Nos dejará pintar Claro, tiene todo el sentido Habrá que comprar un lienzo Pero no tenemos lienzo comprado Vale Vamos a mirar aquí Esto de los libros Que esto me parece interesante Para ver la librería La librería está todavía Vale, no está disponible Pero próximamente la van a abrir Muy bien, vale Ya sabemos que Bueno, aquí Simplemente comprando el lienzo Nos venimos Pintamos Lo echamos ahí Y ya podríamos trabajar Con el lienzo De hecho, bueno Ahora si veo que el vídeo No se hace muy largo Pues lo vamos a probar Ya vamos a intentar probar Todas las cosas que podamos Vale, esta es la cafetería Que supuestamente Se puede comprar Pero esto de momento Todavía no está disponible Vamos a ir a hablar Con el señor este De las manzanas A ver si nos deja comprar Sí Vale, ya nos deja comprar Bananas Vale, nos deja comprar aquí Distintas cositas Aquí tenemos Bueno, vamos a comprar una zanahoria Vale, aquí tenemos la zanahoria Nos la podemos comer Muy bien, vale Ya esto funciona perfectamente Vamos a ir también aquí Al señor barbero Vale, está todavía inactivo Pero próximamente también estará activo Cuando saquen el próximo módulo Muy bien Vale, perfecto Pues ya estamos viendo Que el tema de la interacción Está funcionando Vale, aquí podemos coger Ah, hemos cogido un Una mazorca de maíz Un perrito con una mazorca de maíz Muy bien, a ver Vamos a verlo en el inventario Cómo se vería eso Bueno, no me aparece aquí No sé por qué Inconsumibles, a ver No, no me aparece Lo hemos cogido Pero no aparece Vamos a ir a hablar aquí Con la policía A ver si en comisaría Ya también podemos interactuar Con el NPC que teníamos aquí Vale, esto todavía no está funcionando Habla con el policía Vale Ah, el campo de tiro Va a estar abierto próximamente Vale, vale, vale Me imagino que ahí será Para pedir la licencia, ¿no? De tiro, me imagino Podrás pedir ahí la licencia de armas Y ya está Esto tampoco debería estar funcionando Claro, esto está inactivo todavía El tema de los tatuajes Y si no me equivoco Teníamos una zona En la cual podíamos hacer grafitis Hay una pared Que se puede grafitear A ver si la encontramos Y podemos hacer ahí unos grafitis Y a ver qué tal A ver qué tal En temas de rendimiento Va bastante bien Eso sí, hay que tenerlo en cuenta Que el mapa es muy, muy, muy pequeño Y pues, obviamente Siendo un mapa tan pequeño Pues, si tuviera problemas de rendimiento Sería bastante catastrófico Eh, vale De hecho, se me ha olvidado Interactuar con el tío de la droga Ahora buscaremos también El tío de la droga ¿Podemos interactuar aquí Con los cajeros? No, todavía están Están deshabilitados Vale Ah, mira, aquí está el grafitero Este es el grafitero Vale Viking painting ¿No podemos pintar? En serio Ah, porque estará pintando este tipo Pues me imagino que sí Como está pintando el tipo ese Pues no, no Dejan Vale, vamos a ir al cine A ver si Vale, hemos comprado aquí las palomitas Y a ver este señor Vale, este señor Nos vende el ticket del cine Vale, vamos a hacer aquí un buy Perfecto Compramos el ticket del cine Ya tenemos un ticket del cine Espera, pues ya nos dejarían de dejar entrar aquí Vale, ya estamos dentro Vale, y aquí podemos ver Peliculillas De hecho hay un señor ahí Bueno, hay unas palomitas flotando Vale, pues están echando ahí una película Bueno, hay otras palomitas aquí flotando Vamos a coger las palomitas Para darle al menos un ambiente Vamos a lanzar las palomitas En plan La película es mala Bueno, pues echar aquí una peli Muy bien Toma palomitas Vale, vámonos Ya hemos visto suficiente la película No vaya a ser que tenga copia Hola amigo, ¿qué tal? Vale, ya está Ya he visto la peli Perfecto Vamos a ver la tienda de ropa Y la tienda de bicicletas Que esto también Hay que probarlo Pero me da a mí que la tienda de bicicletas Esto no va a funcionar No, no va a funcionar obviamente Porque no hay dependiente de hecho O sea que aquí deberían de meter un dependiente Y aquí en la tienda de ropa Sí que esto va a funcionar Así que vamos a probar cualquiera de estas cosas Que tenemos por aquí A ver, vamos a probar mismamente Las camisetas estas que tenemos aquí Tenemos distintos polos Vale, podemos personalizar a nuestro personaje Bastante más De la ropa que viene por defecto Cuando vas a spawnear Y la misma mente le vamos a comprar Pues mira, vamos a poner una camiseta Por probar simplemente Por probar otra prenda Vale, le añadimos al carrito Vale, vamos a probar ahí una camiseta Vamos a probar mismamente A ver, los pantalones Vamos a buscar unos pantalones también Que sean algo más bonitos Estos que tenemos una basura Mira, a mí me van a entre estos negros Que tenemos aquí Vale, añadimos el carro Perfecto Ya están esas dos cosas añadidas al carro Y a ver si encontramos también Aquí, los zapatos Vale, esto también me interesa A ver, llevamos unas chanclas Y pues lo suyo es llevar algo más decente ¿No? Estos son calcetines todos A ver si encontramos aquí Flops Vale, estos son las sandalias Claro, los socks son los calcetines Pues hay un montón de calcetines O sea, mira Estas mismas Ya está Por comprar algo ¿Vale? Creo que voy bastante mal Conjuntado Pero bueno Vale, hacemos el check out Aquí voy a la señorita Check out Y ya supuestamente Y ya supuestamente Esa ropa Ya la tenemos comprada De hecho Me imagino que nos saldrá Aquí en el inventario ¿Correcto? Y nos la podemos equipar Vale Sí, aquí tenemos la camiseta Tenemos aquí Las zapatillas estas Y ya como veis Las tenemos equipadas Perfecto Muy bien Genial, genial Pues acabamos de comprar ropa Nos la hemos colocado En nuestro personaje Y pues vamos a echar Un último a vuestracete A ver si encontramos también La zona donde estaba el traficante Que si no me equivoco Era ahí al fondo Por cierto Aquí tenemos A la señorita esta Que es la del bar Que nos vende Pues la comida del bar Como veis aquí Bueno, hay distintas bebidas Tenemos aquí el karaoke Que ya debería estar funcionando Ah, de hecho Acaba de activarlo Acaba de activarlo, sí Acaba de activar el karaoke El tipo este ¿Me vas a cantar algo, amigo? ¿O qué? ¿Qué vas a hacer? Sí, ahí tiene una canción Vale, pues bueno Esto supuestamente Ahí habría que cantar Vale, vale, vale Pues estamos viendo Que las cosas que hay De momento funcionan O sea, las que hemos probado Hasta el momento Funcionan todas La galería de arte Eso pues La tenemos ahí pendiente Bueno, aquí tenemos el ajedrez Vamos a comprobar Si el ajedrez funciona Sí, funciona perfectamente Sí, señor Podemos echar partidas del ajedrez Vale, muy bien Además puedes hablar con la gente Vale, vale, vale Perfecto Eso también está funcionando Y ahora solo nos quedaría Buscar al traficante Vamos a buscar al traficante A ver si podemos hablar con él Me imagino que todavía No estará disponible Por eso de que Bueno, todavía no está La mecánica de la droga Pero aquí tenemos Al señor traficante Que sí podemos hablar con él ¿Le podremos comprar? Ah, le podemos comprar Ostras, espera Vamos a comprarle un porrito Ahí está Aceptar Vale Y lo podemos vender Pero yo lo quiero usar A ver si A ver si hace la acción De como que fuma Consumir Oh, sí señor Está fumando Está fumando Perfecto Perfecto Vale Pues muy bien Muy bien Pues estamos probando Estas cositas Y ya os digo Es cierto que hay Muy poquitas cosas Ahora mismo en el juego Pero ya estamos viendo Que la cosa funciona Además hemos hablado Con gente Y funciona la interacción No se ve lag El juego va bastante fluido O sea que De momento Bueno Han hecho un gran trabajo En esta actualización Que han metido ahora Después de bueno Los dos días Que hemos tenido Un auténtico fracaso Pero ahora mismo Pues ya veis Todas las cosas Que hemos probado Han funcionado De hecho son las cosas Que hay actualmente Y pues han funcionado Absolutamente todas Exceptuando las cosas Que todavía tienen inactivas Que simplemente Pues las han puesto Para mostrar por encima Pero yo creo que Está bastante bien Y nada Nos quedamos aquí Con la estampa De nuestro personaje Aquí fumando Muchas gracias Por todo el apoyo Que le estáis dando A los vídeos del Identity Muchísimas gracias A toda la gente nueva Que está llegando al canal Ya sabéis Dejar ahí vuestro Like Y además También abajo En la descripción Tendréis ahí Al ganador Del sorteo De la clave De Identity Del vídeo anterior Así que nada Pues lo dejamos por aquí Espero que hayáis disfrutado Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chao 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 ¡Gracias!